Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, episodio número 6 de Allcast Hoy tenemos un especial de anime, como habrán visto en la portada Si no puse una portada, un panqueque, que no tendrá nada que ver, pero voy a hacer algo un poco mejor Nos acompañan, como siempre, Paul, está también Tato, que se empapó todo Taniko, y tenemos a Nob Saibold, que está detrás, que es a Bolillo, que esta vez no sale Y de invitada especial, experta, experta total de anime ¿Por qué decís anime? Porque me gusta decir anime, soy uruguayo y por lo tanto digo las palabras distintas Como Oscar, y ustedes dicen Oscar, y Rubén, y ustedes dicen Rubén Continúa, por favor Ahí está Entonces, anime, anime, dibujitos chinos, la experta es Wally ¿Cómo andas, Wally? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas, buenas Bueno, convengamos, convengamos que mucha gente sigue creyendo que son de procedencia china Cuando poco tienen que ver la animación china con la animación japonesa, ¿no? Ya estás grande para ver dibujitos chinos Aparte, china, no sé si tiene... Quiero que... No sé si hay dibujitos chinos Posta Realmente desconozco Sí, man, ¿cómo no has dibujito chino? Los chinos hacen todo Dragon Ball es un manga chino, ¿no es así? No, no, está basado en una historia china Me dijeron que era experta Sí, ya está mandando, mataban los frutos Vos, vos dijiste que yo era la experta No, está basado en una... Está basado en la cultura china, sí, en Song Wukong Ah, está en el viaje hacia el oeste se llama Suena el cuento chino El rey mono, el dios mono Podemos aclarar también, ¿no? Que muchos se centran en la mitología Y la mitología japonesa, la china y la coreana Como que comparten varios rasgos Como por ejemplo es... El zorro de las nueve colas Que es muy conocido por Naruto Y Nightells es un Pokémon También Es el juego de palabras, nueve colas En realidad es nueve cuentos Nightells Y es un zorro Y es un zorro Como vos Como vos Oiga ¿Sabes la diferencia entre una piedra? No No, no, por favor ¿Ven cómo estamos hablando de anime Sin tapujos, sin nada? Esto, antes O nos dimos cuenta ahora Incluso me recordaba Hernán De un post que hay en Old Nerds Donde en la actualidad El anime es algo de todos los días Y algo que consume todo el mundo Antes como que era un nicho Medio Ah, es Reotaku O No te digo que era Re Freak O Re Nerd Pero tenía esa connotación Y ahora se ve como cualquier otra serie Y muchas personas Las miran Como incluso la animación norteamericana Pega Rick and Morty Bueno, a Simpsons no hace mucho Pero Ya no es tabú En decir una comilla O sea, tabú Es muy fuerte Pero Como que ahora ya no existe esa vergüenza De hablar de anime Como quien dice Hablar de Game of Thrones ¿Vos qué decís? Yo creo que sí Que se cambió un poco La El estar mal visto Pero no hace mucho Se seguía viendo mal O sea, cuando yo iba a la escuela Yo iba a una compañera mía Mirábamos Inu y Aya Y a nosotras se nos cagaban risas en la cara Entonces Inu y Aya Sí, lo que pasa es que es muy mala Inu y Aya No hace mucho No, no te metas con Inu y Aya Porque te salta el cuello Wally Yo también la defiendo ¿El colmillo blanco? ¿O qué pasa con la espadita? Colmillo blanco Bueno Muy lejos de llamarse Colmillo blanco ¿No? Sí Colmillo blanco Igual Yo volviendo al tema De que ahora Se está menos mal visto Yo también creo que es la masividad Del anime Antes era de un grupo Muy reducido Que tenías que Amigos que tenían el manga O que enganchaban a algún canal Algo que pasaban Y te contaba Hoy en día Entre YouTube El mismo Netflix Que se subió el caballo del anime Crunchyroll Todo Tenés por todos lados Tenés La posibilidad de ver manga O sea de leer manga Y de ver anime Entonces como que se masificó todo Sí Para mí es uno de los motivos Porque ahora ya es un campo Más metido En la sociedad Pasó como hablamos del gaming Que antes el gaming Era muy de nicho Y hoy casi todo el mundo Tiene una Playstation Una computadora Para jugar un que sea al FIFA Al LOL O lo que sea También la llegada de todo Las redes sociales que lo fomentan O las plataformas Donde verlo Ayudaron a que Llegue a más público Y deje de ser tan de nicho Sabes que para mí Aparte de la masividad Es porque De alguna manera O alguien lo logró O alguna marca O lo que sea No sé cómo O algún actor En un punto se originó Y se volvió cool Más allá de lo cool Yo creo que también Se volvió moda Pero cambió la También el anime Cambió con el tiempo Porque no es Igual la narrativa Que tenía el anime Hace no sé 20, 30 años La que tiene hoy Hoy es mucho más dinámico Las series son más cortas Este Hay menos de esa ida y vuelta Que la gente Tipo que Por ahí no está acostumbrada A ver anime De repente Ve que un personaje Le cuenta El plan maquiavélico Y el otro Se lo repregunta Y el otro Le hace la pregunta De la repregunta Y están así Dos minutos Y te pasan Te pasan esas cosas Una vez por capítulo Y la gente No, chao No veo nunca más También que hay mucha Más temática Hay más variedad Entonces decimos Que el anime cambió Coincidimos que tenemos Una serie de anime O sea Un tipo de anime Entre los 80, 90 Y los 2000 casi Y del 2000 en adelante Tenemos otro tipo de anime Podemos decir Vamos a ir ahí Más adelante Vamos a profundizar Ahí más adelante El tema del caprio Pero vamos a arrancar ¿Cuáles fueron Los animes Que los llevaron A que les guste el anime? Porque obviamente Si estamos hablando de anime Les gusta todo el anime ¿Cuáles fueron Sus animes preferidos? ¿Dónde los miraban? Porque no había La masividad de ahora Tato Te pregunto a vos ¿Cómo le va? Sí Yo estaba esperando Estaba escuchando A los que saben Bien Mi relación con el anime Nace en Magic Kids Calculo O un poquito antes Ponele Con Sanseya Y Dragon Ball Z Y como principales ¿No? Como principales Caballitos de batalla Que existían Después Había otras Otros más Los supercampeones Slam Dunk No sé Tenemos un montón Que tenemos de esa época Que eran Más bien Lo que venías de la escuela Y los venías a ver O sea Hay algunos que son Más viejos también Que capaz Paul se debe acordar más Porque tiene un par de años Más que yo No sé Mirá 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 No Pero en serio Porque ponés Yo recuerdo Al final No Yo recosto el guante Yo voy a recoger el guante Pero para que te termino De darle Que es que yo llegué Al final de Mazinger Pero vi Dos o tres capítulos ¿Te acordás que te lo contaba El otro día? Vos lo pudiste ver Más que yo De ese estilo Pero al menos Yo entré Con Dragon Ball Y los Caballeros Ahora Yo me levantaba Los sábados a la mañana El pequeño Paul Se levantaba Los sábados a la mañana A ver Canal 9 Y Libertad ¿Sí? A las Creo que era las 8 O 8 y media de la mañana Para ver Mazinger Porque Mazinger Era lo mejor del mundo Y tenía los juguetes Más peligrosos del planeta Porque el chabón Te disparaba el puño Y no le cabía uno Es verdad Y salía fuerte Salía fuerte Olídate Y yo arranqué Con Mazinger Tipo Si nada Mazinger Koji Kabuto El Balón Ashler Duda existencial Y no me peguen He-Man ¿Dónde entra? No, pero para Es norteamericano He-Man Echenlón Con N Lo podés meter ahí Lo podés meter con Scooby-Doo Y lo supersonico Claro Este Hanna Barbera Y después de Mazinger Sí Evolucionó a Esos Tres o cuatro capítulos Que llegó a dar Top Kids De Dragon Ball Con el primer doblaje No sé si se acuerdan Que Goku se llamaba Cero Y el Kamehame Era la onda vital Este O onda glacial Era una boludeza Onda glacial Onda glacial ¿No? ¿No era gatillo El doblaje ese? No, no era gatillo Era latino Pero de otro estudio Está bien Está bien Primero montaremos el campamento Luego cenaremos No lo creo La última vez que dormí afuera Me rompí una uña Sea a lo que te refieres Yo tampoco soy muy bueno En clavar las uñas Sí, mi equipo capsular Oye, ¿tienes una cápsula Que puede clavar uñas Sin romperlas? ¡Hombre! Eso es fantástico Ay, eres lindo Será Pero no muy inteligente La voy a construir De una manera fácil Ya está ¿No se ve linda? Vamos, cero ¿Qué estás esperando? Aquí estoy Bulma Uno te atrapa Intenta salir ya Y lo pasaron En Top Kids Y después lo pasaron En Magic Y después lo dejaron De pasar Y volví un par de años Más tarde Y le dieron Porque habían pasado Siete capítulos Nada más Una movida así Y después sí Retomaron Y le dieron con de todo Pero sí El comienzo Por lo menos para mí Fue con Más Incher Ahí por el Es más No sé si era en el doblaje Esta es una duda que tengo No sé si en el doblaje original Sí En el que te conocemos Nosotros Dragon Ball Sí Porque Roji O tenía la misma voz Que el mismo actor de voz En los dos doblajes O al principio En los primeros capítulos También le decían Onda Gracial No En el común Siempre fue Me parece O sea en el común En el que estamos acostumbrados Fue Kamehame Y el otro era como la rareza Incluso en Top Kids Te tiro otro dato así Y ya dejo hablar al resto De cómo iniciaron En Top Kids Después de pasar Dragon Ball Dieron Daban películas De Dragon Ball Z Tipo Cuando todavía Dragon Ball acá No era nada Por pedazos No las daban enteras Tipo Las daban segmentadas En diferentes episodios De Top Kids Top Kids Era un programa Sobre videojuegos Sí Sí Estuvo en la revista Sí Conunciado por Pablo Markovsky Trucos Las novedades Y la manera de ganarte Un arcade Y cinco Super Metroid Y viene con Raiden Raiden El dios del trueno En persona Top Kids Compralo ya Se agota Lo dan en ATC Exactamente Y ahí daban pelis De Dragon Ball Z Y vos decís Man, qué onda esto Esto está re bueno Y no ¿De dónde viene? Y nada Y después tuvieron que pasar Como bocha de años Y de capítulos En Magic Kids Para Ah, mirá Era Goku Y ese Spicor Son amigos A mí me pasó El ingreso al anime No fue mirando En algún canal Como puede haber sido Magic Kids De la misma manera Entrar con Dragon Ball Y demás Sino que Quien me introdujo al anime Fue mi padre Apa, mirá Qué bueno Quien era Kimba Astro Boy El viejo Messenger Y Este Había Por ejemplo Habían VHS Y eso Y Voltron es de la época No me acuerdo Sí, sí R es de la época Candy Candy El otro Bueno, no me digas Para que me quiera Uh, perdón Me voy a bajar el volumen Me emocioné Sí, te emocioné Era Mark Uno que era Marco Que era tristísimo Heidi Era como Heidi Así triste como Heidi Pero Marco Era de Eran de muchachos En una Italia Guerra Todo mal Todo muy mal Y claro Me traía los VHS Y yo los miraba Y dentro de un poco Y me traía eso Después Del estudio Nippon Animation Decía Y pues está Hernán El bolillo Está atentísimo Y claro Después Con la televisión Y demás Yo obviamente Me gustaba El estilo De dibujo Que era Para mí Era mejor Que los dibujos Que daba Convencionales Porque Porque De una manera La animación Esto me estoy dando cuenta Ahora Yo era chico No me podía analizar La animación Pero yo me doy cuenta Que el dibujo animado Norteamericano Robaba mucho Con la misma animación Una y otra vez ¿Está? Uh, He-Man Ahí He-Man Entra con la piña La piña clásica A la cámara Oh, por Dios Sí, no Mortal Y sin embargo Una cosa Que se dieron cuenta Que se dieron cuenta No, que inventaron Sobre todo El creador de Strowboy No me acuerdo El nombre Ahora Una idea Que uno la quiero buscar Eh, el loco Incluso Se basó mucho En Walt Disney Eh, por si aún no sabe Las orejas de Mickey Siempre están De la misma posición No importa Eh, para dónde Esté rotada La cara de Mickey Esa es una firma Que tenía el tipo El amigo Osamu Tezuka Osamu Tezuka Osamu Tezuka Osamu Y Astrowboy Lo mismo Osamu Tezuka Osamu Tezuka Bueno Oh, bueno Perdón No van a Voy a estar Todo así Porque las cosas Japonesas Siempre me provocan Eso Sí El pelo Le pasa lo mismo Y otro dibujo Otro manga Que emite lo mismo Si fijan en el Manga Es Goku El pelo de Goku También siempre está De la misma posición No importa Donde esté mirando Usa Wangel Y bueno Vuelvo al tema De la animación Los japoneses Al querer imitar Ese estilo De animación Con pocos recursos No querían caer En repetir 25.000 veces La misma escena Sino que hacían Los tipos Hacían dibujos enormes Que eran Los paisajes Y todo eso Gigante Estoy haciendo Una cosa gigante Y la animación La hacían con la cámara Movían la cámara Y si te fijas La animación Hasta el día de hoy Japonesa Son muchos planos Que van de abajo Hacia arriba O de un costado Hacia el otro Y en realidad Es la misma imagen Y entonces Con pocos recursos Hacían una mejor animación Eran más pillos Los japoneses En ese sentido Y a mí me encantaba Eso porque Sí De hecho La animación japonesa Hoy en día Creo que es considerada De las mejores Por ejemplo Hay una película No muy vieja Que se llama Kimi no Nawao Your name Más conocida Sí Estaría en todos los cines Del mundo Básicamente Y la animación Es excelente Increíble No tiene Un punto malo En contra Nada Ahí está Por ejemplo A mí me está tirando Hernán Te está tirando Pica Estrobo es un homenaje A Metropolis La animación japonesa Sí Era barata Por eso digo Los locos Con muy poco Se rescataban Y hacían una manera De animación Que podía competir Con la occidental Incluso Mejor Porque Con pocos recursos Los locos Lograban Una calidad De planos Y demás Mucho Mucho Mejores Que los De los Por ejemplo Si se recuerdan Scooby Doo Los super amigos Todos esos dibujos Viejos No tenían Una muy buena Calidad de fondos Es más Scooby Doo Siempre Estaba con la misma Paleta de colores Todo nublado Que más allá Que aportaba Para el tema De misterio No se quemaba Mucho la cabeza Entonces Ahí estaba 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 Buenísimo Y ahora Wally Que obviamente Tiene bastante Menos años Que nosotros Bueno Un poco Sí Tampoco tanto Todos rondamos Los 30 Y Wally Van sus jóvenes Yo tengo 28 Disculpame Me falta Para los 30 Bueno Le falta un año ¿Cuánto tenés vos Wally? 25 Tengo 23 Ahora cumplo La había pegado antes Está bien Sí Entonces Bueno Haciste por ejemplo Con Inuyasha Tiro Sí Inuyasha Fue lo primero Que vi Porque más que nada No En realidad Empecé viendo Sakura Cardcaptor Porque yo empecé Viendo anime Con lo que sería Cartoon Network Que lo pasaba Yo veía Las repeticiones Que pasaban A la noche Pokémon Claro Pokémon Pokémon era como Mi Era lo mejor Que podía ver Es más Pobre de mis padres Que han tenido Que comprarme Tantas cosas De Pokémon Tengo tantos Pokémon Ahí Por ahí tirados Tantos que me ha comido Mi perro Incluso mi perro Se llamaba Ash No Es el punto De fanatismo Pobre perro Había tantos mejores Personajes Y justo se llamaba Ash Sí, sí Pero bueno Fue una decisión Unánime De la familia ¿No? Ponerle Ash Qué mal eso Era el único El nombre más Popular Que podían llegar A conocer Está bien ¿Vas a ese hijo? Sí Está bien el nombre Cortito Ash El perro Ash Está bien Es llamable Me gusta Es llamable Es llamable Bueno Ya como que No llegué a ver Por ahí Magic O otros Otros canales Jetix También creo que Es Magic Bueno no llegué Porque era más Tendría cuatro años Y por ahí a los cuatro años No elegía tanto Que mirar en la tele Claro Si bien tenía la libertad Y para ahí Y mirar algo Con temáticas Más sencillas Sí Ponerle Locomotion Que estaba en esa época Supongo ya Teníamos Animes Un poquito más Cabo vivo Cabo vivo Cybermayonet Conan Evangelium Vagan Crisis Sí Aguante todo Bueno pero Como te decía Tenía como unos Claro Tenía un par de temáticas Un poquito más Más adultas Y a lo mejor No No te llamas Claro Yo empecé Con Sakura Card Captors Que recuerdo que lo veía Más o menos A las doce de la noche Y también Veía Yuyuhakuyo Que lo transmitían También en Cartoon Network Bueno Pokémon Y también Transmitían Samurai X En Cartoon Network De verdad De lo cual Recordaba muy poco Y ya A mis Creo que Diecisiete Fue cuando Dije Si a mí me gustaba esto ¿Por qué no lo podría ver de nuevo? Y con Obviamente Con todo el acceso Que te da A internet Busqué Inu Yaya Me vi Inu Yaya Completo Por primera vez en la vida Pude entender Cómo terminaba Qué pasaba Entendís De qué iba Sakura Card Captors Realmente Y todas esas connotaciones Que no No se entendía De chica Y ahí fue cuando Me abría Ver Volví a ver Yuyuhakuyo Completamente Volví a ver Pero bueno Pará Estoy notando que Veías Tipo Cosas Que no tenían Mucho que ver O sea que veías De todo Veía De Pokémon Card Captor Sakura Yuyuhakuyo Lo que venía Y vos Sin drama O sea Primero Me dediqué a ver Lo que recordaba De mi infancia Claro Nunca estuve Ningún O sea Problema Me gustaba casi todo Lo que veía O sea miraba casi todo Miraba la tele Todo el día Básicamente Era Soy hija única Soy hija única Así que Muy pocas cosas Tenía para hacer En la casa Y si hoy en día También sigo viendo De todo Probé Ver distintos géneros Como lo que sería Por ejemplo El yaoi o el yuri Que son Géneros De relaciones románticas Entre Personas del mismo sexo Se interrumpa un toque Se interrumpa un toque A partir de ahora Ustedes que están Escuchando el podcast Van a empezar a escuchar Palabras en japonés Que no van a entender Nada Después lo van a ir Explicando Que es yaoi Yuri Porque ella lo va diciendo Porque A mí me pasa Que no Me va a tirar título Y yo No los voy a recordar Claro Descripción Un montón de todos los títulos Van a estar viendo Imágenes Un poco Por ejemplo Yaoi es presente Avisemos que Yaoi es presente Voy a igual Ir a explicar Continúa Señora Señora Que significa Cada género ¿No? Después Algo que no mencioné Que veía de chica También había Estaba Hantaro Que es bastante conocido Que El género de ese anime Se llama Hantaro Kodomo Si no me equivoco Y es un género de anime Dirigido especialmente Hacia los niños O sea Porque el resto del anime Está dirigido Hacia un público Más adulto Más adolescente Claro El típico Hantaro Sería Por ejemplo Doraemon Doraemon Es un género Dirigido Hacia los niños Claro Nunca había pensado O Connie ¿Se acuerdan de Connie Chan? Eso es radio para los niños Olvídate Nunca lo vi Connie Chan Sí No No Sí Caldi Chan Me suena Nomás De mi casa Caldi Chan Hay un No sé No tendrá nada que hacer Cantar Pero es este Una secuencia De Un Pervertido Que llama Una casa Y lo atiende Una hamster Que tiene Como incluso Un mantelito De eso De tipo Delantal Made Sí El tipo Es un zarpado Y lo llama ¿Qué estás haciendo? Y la otra La otra Era re kawaii Le contestaba Así No sé qué Decime tal cosa No sé qué Nada Que ¿Cómo está vestida? Dice Ah Tengo solamente Un mantelito Y loco Sin lo que Seguido Eh, te he gastado. ¡Manko! ¿Qué pasó? ¿Nos Napi? ¡Oh, por Dios! Supone que es humor. Eso también vamos a estar viendo más adelante. que son cosas graciosas para el japonés y que para acá son... no, amigo vos decías que mirabas de todo, a eso te abrió la curiosidad de que ver ahora con más variedad un montón de las cosas, con más acceso y demás, viendo cosas de antes y cosas de ahora ¿qué has visto, por ejemplo la diferencia entre el shonen clásico de manera Sansella Dragon Ball bueno, no es shonen, pero no sé cuál es la categoría de Sailor Moon Sailor Moon es Majo Girls no, Majo Jojo, perdón Majo Jojo es el... son chicas mágicas sería o... algo así pero bueno, si estás yendo a un punto mire, volvés de esa animación clásica ahora que el mismo, por ejemplo la misma categoría ¿encontrás una diferencia o cuáles son las diferencias más allá de la calidad de dibujo, animación, etcétera? el shonen por ahí hoy en día tiene un poquito más razón de ser es como que tienen más motivos por el cual están batallando normalmente y por ahí unas tramas un poco más arregladas más centradas también yo veo esa diferencia tampoco puedo hablar demasiado porque no y las peleas tienen como más motivos para que exista esa pelea creo yo y no porque sí como hay más desarrollos quiero probarme si soy el más fuerte o sea porque ese es a veces el motivo que lo lleva al personaje principal a batallar ¿no? nació así también ¿no? él buscaba superar una vez que aprende los poderes espirituales una vez que la queda perdón por el spoiler chicos pero pasé en el capítulo así empieza chicos está bien te cagué la serie yo creo que el otro cambio también es además obviamente de un mejor nivel de animación siempre y cuando dependiendo del estudio porque están siguiendo por ejemplo Rambo de Super sí siguiendo Rambo de Super y saben que está tercerizado a Toei Filipinas pueden deducir la calidad del mismo más allá de la estética y de la mejora visual ¿no? yo creo que hoy se llegó al punto sacando un par de excepciones como no sé One Piece que tiene como 700 y pico capítulos y no sé si me queda alguna más ahí en el tintero este se concentra desde ¿cuántos capítulos tiene? tiene un montón ¿no? como 300 tiene Gintama ¿no? Gintama sí va por su capítulo 340 y pico desde aquí de Conan desde aquí de Conan que sí tiene como 700 capítulos ¿no? a lo que voy es que wow a lo que voy es que ahora hoy en día o hoy en día desde hace ya ponerle 10 años o 15 se buscó como concentrar mucho más la animación y son series mucho más cortas de una sola temporada como que adaptaron un poquito del formato me parece americano de hacer las cosas más cortas si te fijan hoy ven un anime no sé puede tener entre 13 y 26 capítulos y lo vivían en temporada cosa que no sé en la época de Dragon Ball no funcionaba así salía tipo arrancó Dragon Ball y una semana pimba hasta que terminó Dragon Ball Z sale masa me parece que hoy está como más concentrado y eso ayuda a que las historias no divaguen tanto esté mejor elaborado y y sea más atractivo para el resto de la gente como por un ejemplo igual eso que tiene que ver con el género porque un shonen siempre va a tener un montón de capítulos los shonen viejos aunque sea ahora los están dividiendo como decís vos que lo dividen en temporadas pero un shonen no te pasa de los 13 o 26 capítulos como mucho no pero no hay hay algunos hay algunos casos de shonen como por ejemplo Monster que tiene 75 capítulos y que para ser un shonen es muchísimo es como un montón yo coincido yo coincido con Paul por ejemplo un anime que yo le estoy haciendo ver a Wally que a mí me gusta mucho que es Tengen Topas o Ren Lagan son 20 y pico de capítulos y ella me está haciendo ver a mí Kill a Kill que es del mismo creador y son 20 y pico de capítulos también o sea son todos cortitos ahora sí 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 o sea y eso los hace justamente yo creo que decía los hace más mirables por decirlo de alguna forma no es que ché ¿sabés que está buenísimo? One Piece ¿cuál capítulo tiene? más de 700 olvídate bueno quería decir algo con respecto a lo que dijo Nico Tengen Topa y Kill la Kill son de Gainax también sí Gainax creador de ya sabemos todos de qué ¿no? no, yo no sé sí es complicado Genesis Evangelion el mejor anime no, el mejor no va, para mí el mejor anime que alguna vez existió pero bueno tengo algo que tenés para yo creo que Evangelion más que ser el mejor anime es el anime de culto por excelencia es como un anime que tiene más seguidores en el mundo que casi cualquier otro y ahí viene porque es el mejor anime que existió no eso creo que no es algo particular yo no tengo drama Martínez Amor de Ocinardi de 1987 a 2200 algo Evangelion fue el mejor no, para mí no para, una cosa pero la calidad de lo que es cada cosa cada uno son dos cosas distintas Dragon Ball es exitosísimo mucho más que Evangelion te duela un montón igual son dos cosas pero igual son dos cosas pero es mejor Evangelion que Dragon Ball está claro como producto final obviamente le da 10.000 vuelta a Evangelion Dragon Ball es muy básico bueno pero por ejemplo no son o no pero para si es mala para un poquito este el asunto es así yo creo que también es un producto de la época o sea en la época era lo pegó pegó en el momento aparte ese Dragon Ball es justo re raro porque arrancó como siendo algo de comedia si bien tenía tipo mechado ahí todo lo que era la pelea y después termina siendo un shonen hecho y derecho y y nada eso pega de vuelta lo mismo me parece más que nada por cuestión de gustos que otra cosa y me parece que comparar o sea o decir bueno pero Evangelion es mejor que Dragon Ball primero que son estilos distintos claro no sé si da a decir vamos a comparar uno con el otro si querés comparar Dragon Ball yo creo que lo tenés que comparar más con Naruto lo tenés que comparar con One Piece lo tenés que comparar con Boku no giro ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? es que es raro siendo que Evangelion venía con el viento en popa que le daba todos los mechas anteriores que eran furor porque el género mecha era reinaba el anime posta y por más que Evangelion sea un zenen está basado en mecha y debería haber sido por definición muchísimo más popular que Dragon Ball y sin embargo Dragon Ball arrancó como una como una spin-off de Doctor Slump y luego a tipos que gritan ahí puedo hacer bien hago una observación yo creo que o sea el hecho de que Evangelion por ahí no haya tenido ese boom en los más pequeños era la dificultad que tenía de Evangelion el hecho de presentarte un personaje que a muchos les pareció o sea un protagonista que a muchos les pareció vacío o sea un personaje que no servía para nada mucha gente hasta el día de hoy sigue diciendo que Shinji es inútil porque tiene tintes mucho más todos equivocados profundos claro porque tiene tintes mucho más profundos que un nene que si bien lo puede ver tranquilamente a los 6, 7 años no le va a producir la empatización con el protagonista como por ahí le produce con Goku ¿entendés? que es un es más más activo más divertido más sí el tema además de Evangelion ¿cuál es querible? ¿cómo perdón? ¿cuál es querible? Azuka Azuka es uno de los personajes más queribles que tiene Evangelion si te lo podés a pensar Rage es una de las waifus por este pero no waifu no es lo mismo que querible estamos hablando de personajes que vos ves la historia vos ves la historia y la querés y podés tener para mí a mí entender Misato y bueno Azuka un poco pero Misato Misato para mí es el personaje más querible que tiene realmente los más pequeños por así decirlo no supieron apreciar todo lo que te dieron a Ineva con Shinji es increíble el desarrollo de ese personaje desde el principio hasta el final de la serie y cuando lo lográs entender bien y lo lográs ver yo la vi un montón de veces la serie para poder entenderla yo completamente estoy del lado de Shinji y me encanta como personaje no sé si alguno más está igual que yo en eso yo te digo la verdad amo a Shinji y bueno y otro personaje que acá me lo tira por cucaracha a otra persona es Kashi Kashi es mi ídolo el famoso ah pero iba a tirar un terrible spoiler así que no lo voy a decir no 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 oiga hombre oiga Kashi es el hombre de cuidarme las sandías no sé si alguien se acuerda de la famosa frase Kashi cuidarme las sandías increíble increíble ¿las de Misato? no 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 como sacale sacale una tarjeta amarilla ahí si ¿puedo agregar otra cosa? lo que yo creo también que va en realidad resumiendo Shinji no es un héroe para la mayoría porque no tiene actitudes heroicas durante la serie porque obviamente está atravesando un montón de problemas psicológicos que a simple vista alguien que no los tiene no los va a entender claro no se siente identificado no nadie quiere estar identificado con un pibe depresivo con abuso del padre no quiero escúchame no quiero entrar en spoiler pero Shinji tiene bastantes actitudes heroicas hay un capítulo en el que Shinji termina siendo prácticamente el personaje más humano de la serie que no sé si decirlo ¿que podemos? ¿puedo decirlo? no está spoiler hay un episodio donde el otro Eva que estaba manejando no me acuerdo quien era el que lo estaba manejando y le dice nacelo mierda ese Eva y Shinji le dice prefiero morirme yo antes que matar una persona o sea si eso no es parte de lo que un pibe consideraría héroe ¿es cuando deja el empleo automático? después lo terminas comiendo el Eva pero bueno pero no es muy héroe muy heroico lo de Shinji a lo que voy mató el compañerito mató el compañerito del colegio a lo que voy igual habla a lo que voy es que en sí a la vista de un adolescente no no es un héroe por todas actitudes anteriores a ciertos capítulos obviamente en el momento que te lo presentan es un pibe que se la pasa llorando o sea que no quiere no quiere hacer nada no 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 él se niega a todo pero hay todo un trasfondo de por qué Shinji es así y eso lamentablemente la gente no lo llegó a captar en ese momento y es más fácil decir Shinji es un pelotudo es un inútil no es que no lo captó no entra en el perfil de héroe no entra en las cosas que hace un héroe es un pibe de 14 años que le dicen subíte un robot y salió al mundo o sea ¿cuántos qué edad te pensás que tiene Seiya que tiene todos los personajes de todos los animes yo te tiro hay un anime también de mecas bastante más para adelante que se llama Bokurano no sé si no Bokurano no sé si alguien lo pudo ver es prácticamente la misma premisa son cinco pibes que no un poquito más creo que son ocho pibes que van a una cueva están boludeando en una cueva y se encuentra con un tipo que le dice que es un ingeniero no sé qué mierda y que están viniendo los aliens a destruir el mundo y los pibes se tienen que subir uno por uno a un robot a matar a los aliens los pibes para que no que es un seinen bastante crudo bastante jodido cada uno de los pibes tiene una historia complicada y el chiste es que si no matan a los aliens que vienen el mundo se termina y los pibes con todo ese trasfondo de mierda que tienen tienen que pelear y hay muertes hay complicaciones hay un montón de cosas Bokurano con B larga y K el que la quiera ver está bastante buena tiene 26 episodios bueno pero ellos lo hacen a pesar de todo lo hacen Shinji no lo hace voy a hablar de otro anime que también tiene una historia bastante parecida por así decirlo es Guilty Crown también tiene un personaje con un montón de problemas de inseguridad depresivo una vida de traumas bastante fuertes y que se tiene que prácticamente tiene el poder de salvar el mundo y también con un montón de tintes crudos y una musicalización excelente y con mecas y con mecas claro hay mecas hay invasión alien todo el combo bueno ya que tiraste ahí tiraste ahí algo medio hasta incesto por así decirlo así que quiero quiero agregar algo un segundo porque yo no sé quién es Wally estaba viéndote en topa que dijo Nico bueno por qué capítulo van más o menos primer temporada terminamos claro o sea que bueno hay una parte en la que Simón tampoco se quiere subir al meca o sea si vamos al caso y Simón era un pibe bastante parecido a Shinji al principio al principio al final el capo acá es con Shikabuto boludo estoy estoy esperando amigo subite dale masa si yo los mato a todos si vamos al caso con Tengen Topa Burren Lagan Simón todo lo que logra en el inicio de la serie es porque Kamina está atrás rompiéndole los huevos y siendo Kamina siendo lo más grande del mundo o sea es así es bastante en algunas partes lo vi bastante parecido yo claro el tema es que por ahí hay personajes que tienen quien los impulse ¿no? Shinji si bien tenía Misato Misato desde su rol no sabía cómo entrarle porque en sí lo único que buscaba Shinji era que el padre lo quiera claro y por el otro lado tenés a Kamina que es el motivational speaker más grande de todo el anime prácticamente siendo carisma por mil y bueno te mueve un estadio de fútbol con la mente si quieres olvidate es un orador un orador pero ahora que entramos en el porque vi que entramos en el territorio de la de la recomendación de animes así medio no tan conocidos yo le voy a preguntar a Wally hay tanta oferta de animes porque hoy en día hay como no sé sale todo el tiempo todo el coso obviamente debe haber un montón de cosas que son malas o que son mediocres o regulares y debe haber bueno y dentro de lo bueno vos que destacás y 63 animes en lo que va del año vamos en marzo es como un poco difícil es como un poco difícil a veces ver qué recomendar sí pero lo tenés que hacer realmente lo que más puedo destacar pero creo que ya casi todo el mundo lo vio por lo menos eso vi en los posts que se hicieron dentro del grupo es Boku Dake Gainai Machi que o su nombre en inglés que era Zed caja tu nombre y a mí me acalambra repetirlo para la gente por favor repetirlo para la gente Boku Dake Gainai Machi esa es la fatale esa es la fatale tiene sub cero en Megadrive o Era Zed más bien conocido como Era Zed que poco tiene que ver en realidad el nombre en inglés con el nombre en japonés pero claro es mucho mejor eso es de lo me lo considero una de las joyitas que vi ¿y de qué la va? es un chico común y corriente con una vida bastante mediocre sinceramente tiene 27 años y no recuerda mucho de su infancia pero él siente que cada vez que tiene como que como que vuelve el tiempo atrás para arreglar algo que estaba mal es como que sufre una especie de efecto mariposa como la película pero sin a John Kutcher pero los cambios que hace tipo manda cagada como que él puede cambiar el futuro el futuro volviendo al pasado entre 3 y 5 segundos atrás son pequeñas acciones es como que hace el rol de héroe claro el rol de héroe es como Nicolas Cage y bueno la película ¿no? claro no sé si eran segundos o eran minutos pero si es un pequeño lapso de tiempo que él vuelve y puede cambiar cosas o borrar cosas el chabón dice algo malo va a pasar entonces mira para todos lados a ver qué está por pasar y ver si puede distinguir algo malo y detenerlo esa es buena ¿es larga? tiene 12 capítulos tiene un el sexto capítulo perdón tiene 13 hay un capítulo que si no me equivoco es el 6.5 es un compendio de todo lo que viene pasando en la serie está muy bueno eso está re de moda eso lo hicieron en Attack on Titan a mí me pareció de cuarta tipo ese capítulo que le meten ahí en el medio y dicen bueno este capítulo lo asumen ¿qué? suelen hacerlo muchos animes eso del recap de entre temporada y temporada yo imagino que si lo estás viendo si lo estás viendo ahí tipo lo estás siguiendo semana a semana ya hace capítulo y quiere matar a alguien claro pero pensalo que hay muchas veces que el anime está medio a la par del manga y necesitan ese tiempo o hacen fillers o hacen fillers o te hacen un drill cap toque de le dan un toque de máquina para poder seguir de largo pasa con un montón de series eso ahora fillers es un tema mira que mira que hay animes que tienen fillers que están buenísimos sí 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 no pero yo quiero racontarme al mejor un tema extenso el mejor filler que hay es el de pícoro aprendiendo a manejar sí pícoro manejando es un gran capítulo pero para mí hay mejor filler para mí el mejor filler que yo vi hasta ahora es la saga de 6-6 bueno sí también pero es toda una saga filler es todo filler es alto mérito el mejor el mejor filler el mejor filler es el de super de champa contra Bills jugando al béisbol con el guiño con el guiño del final de Yamcha se ganó mi corazón siendo el tanto la carrera la carrera termina igual que en otro momento la serie hay una historia muy graciosa con los fillers que hay una serie que está ongoing que yo no la veo pero me han contado que es One Piece incluso el artista de One Piece blanquea la situación diciendo bueno miren si ustedes quieren ver el anime de One Piece tienen que ver de acá a acá de acá a acá y de acá a acá el resto es girada porque no llegábamos chabón la ganquea tipo te dice bueno mirá si pongo a hacer todo el desfilo porque si no llegábamos ni a palos me parece muy noble del tipo no sabía sí 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 bueno de Naruto Naruto también sí Naruto hay guías para ver Naruto sin relleno es más hay un relleno de Naruto que como es este inventan toda una aldea nueva y todo con un Kagen distinto y está muy bueno ese relleno podríamos decir el niño apodo que le pusieron a Naruto ¿no? rellenuto sí bueno si me permiten sí iba a decir algo una cosa rápida si me permiten habiendo visto One Piece prácticamente hasta la fecha y habiendo visto Naruto la cantidad de de Naruto no son tan buenos como los fillers de One Piece por lo menos los fillers de One Piece son entretenidos los de Naruto a mí sinceramente me aburrían muchísimo en cambio los fillers de One Piece si bien tiene algunos que son medio una cagada tiene fillers copados donde te presentan un enemigo que dura 5 episodios y es toda una historia elaborada copada bueno vos Wally vos Wally que sabemos que sos fanática de Bleach eso lo contamos a la gente es fanática de Bleach yo también tiene esto también Bleach tiene un par de está el de los Bound si no me falla la memoria el de la espada esa que era como una espada creo una Sunpack Toe que se volvía humana si no me falla la memoria el de los 3 el de los 3 muñequitos como se llamaba ese que estaba en los muñequitos los tipos que estaban en los muñequitos te acordás cual te digo Nico de Bleach el bolillo tiró tiró alto filler si acá el bolillo por cucaracha nos tiró el filler de Garlic Junior los caballeros de acero también eso yo lo nombré antes de grabar que los caballeros de acero arrancaron como tremendos personajes obviamente no es canon no está en el manga eran para vender juguetitos olvidate eran para claro porque hay hay una ya no me da una pequeña ramita hay una industria detrás del anime también que es vender figuras y bueno vos en Sansilla tenías a los 5 pibitos de siempre y un malo y después otra saga un malo y no sumaba mucho entonces metieron 3 celules nuevos que eran los de acero que eran medio como caballeros que no usaban cosmos pero tienen una tecnología el problema de esos caballeros fue que no usaron acero inoxidable y se les cagó la armadura y era un presupuesto no hay una explicación incluso la hacen muchos años después de por qué no están en las 12 casas porque hay una academia esto le va a volar la mente a muchos que dijeron de qué pasó con tu caballero esto es verídico hay una academia que la maneja Hydra donde el caballero y el otro del tigre no me acuerdo como era donde cuentan que las armaduras esas consumen mucha energía vital y los locos no podían mantener peleas largas entonces como que si iban iba a ser un estorbo iban tipo pero un chamuso hermoso porque estaban a la par en poder de los de bronce o sea podían haber sumado un montón entonces en Omega explican que hay una academia y están perfeccionando todavía aparecen los locos de vuelta como altos veteranos de guerra tipo bueno los caballeros en ningún lado la de los caballeros negros no era filler también esa que está entre que reciben la armadura y el torneo no la de los caballeros negros no porque son los de Icky están en la saga de Icky así aparece Icky ah claro pero yo pensé que esos eran filler siempre toda mi vida eran filler este es Tato este no 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 pero los de Acero si recontra filler están seguiendo una serie que no tiene filler ni plot goals no ahora a ver vamos a volver al presente un poquito y salir un toque de los fillers de vuelta y vamos a tocar un tema medio picante me parece animes espantosos que tienen éxito igual y si vio 63 en lo que va del año debe haber visto un par de espantosos pero que igual la pegan clásico claro nos pongas Dragon Ball Super Perkins Actual hizo en Shanova porque viene arrastrando la piedra de antes si te soy sincera de todos los animes que vi no vi muy pocos que diga que estoy viendo y de los pocos que vi dos son animes de entretiempo que te los pasan entre la propaganda digamos del anime o sea que duran 8 minutos cada capítulo o menos 8 minutos incluyendo los openings y endings algo vio pero viste 63 pará por eso me quedó una idea viste 63 animes en 2017 no 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 en 2017 en 6 meses evite todo eso en 2 meses sí claro así es así más de 20 animes por mes bueno entonces pará vamos a vamos a a ver en la habitación del tiempo a ver anime en la habitación del tiempo a ver anime vamos a recomponer la pregunta y vamos a decir históricamente anime que fueron exitosos y son espantosos como por ejemplo el amigo Senki Senki con las semillas del mar creo que tenía un monje que tenía gafas de sol y la pibita que hacía el sello para liberarlo Senki esta la canción de cancha lo tenía de ringtone no por dios era alto fan era altísimo altísimo opening tenía a mi me encantaba si era muy bueno que estaba bueno si a ver este este capaz que alguno a ver y capaz que me va a odiar a ver y para comprender esto bien en el podcast de nostalgia para mi un anime de los clásicos malísimo que ahora es inmirable o sea es clavarte un puñón en el pecho es Captain Tsubasa Supercampeones si hay que hacer un challenge de verse un capítulo entero de Captain Tsubasa de historia de historia tipo no relleno de historia posta no Capitán Tsubasa J es mirable a eso hicieron J que después tipo dijeron ah no no remake no vale trampita de vuelta no el original cuando los tipos saltaban y tenía una sesión de psicólogo pasa pasa que ese a ver ponele que es espantoso y es es mirable pero en su momento la pegó porque guacho era el primer anime de fútbol los japoneses jugando y eran la pelota yo no lo escuchaba yo le pegaba la pelota a la pared mientras se escuchaba de fondo lo que decían no tenía ni puta idea de lo que estaban hablando bueno yo tengo uno que es bastante polémico de hace un tiempito que fue ultra famoso y a mí me resultó la primera parte muy buena y la segunda es mirable que es Soul Eater no sé si alguien conoce Soul Eater empezó siendo un terrible anime con un diseño increíble música increíble personajes increíbles y y de la de la mitad para adelante es inmirable el final es inmirable se acuerdan de Hitman el loco que se lastraba algo para hacer no que malo uy si también hay otro hay otro que es recontra conocido y famoso que es muy viejo en defensa de Soul Eater podemos decir que el mangaka se murió e hicieron un final forzado horrible claro porque el manga para escucha el anime en un momento no tiene nada que ver con el manga y el anime lo cerraron de una manera espantosa y el manga seguía porque hasta donde llegaron a animar el anime no era el manga o sea el manga siguió y el anime es desastroso el manga es muy bueno comparado al anime pero el que iba a decir yo que que era que era así bastante choto ahora me olvidé así que dejo que sea otro porque me olvidé el que dije que dije no me lo vi todo para peor el gran sidebusters como vendió humo locomotion con sidebusters yo me acuerdo tengo una negra con sidebusters cuando locomotion va a promocionar sidebusters te lo vendía con una propaganda y animación de un anime distinto que decía wow un anime de meca que decía esto va a ser la merca y llegas a ver sidebusters y estás esperando el momento ese que te mandan en la propaganda todo el tiempo y no pasa nunca y es una re porquería es una poroca no es una poroca está bien es una poroca así que nada bueno ese fue mi sidebusters bueno vamos vamos a hacer el último ¿te vas a ver? Tato se acordó Tato se acordó del anime a ver cuál era un anime muy famoso cuando yo estaba en el foro de anime anime foros un anime viejo se llamaba Get Backers no ese es muy la gente amaba Get Backers hacían cosplay de Get Backers y yo dije voy a ver Get Backers a ver qué es esto eran 70 episodios de exactamente lo mismo una animación horrible inmirable no se lo recomiendo a nadie solo bien tegro encima quiero morir no siempre era lo mismo siempre era Van parando el tiempo no importa lo que pasaba era Van que había parado el tiempo y era como ah mirá paró el tiempo Van ya está ganamos todos bueno y yo quería mencionar uno que es muy conocido para más que nada para los fanáticos de los vampiros es bastante nuevo igual se llama Diaboli Clovers es la cosa más vacía y horrible que vi en mi vida literal ese fue el único anime que dije qué asco y cuando está considerado en tops como un anime de romance buenísimo espantoso literalmente es espantoso o sea es un anime que pudo haber sido genial si no 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 en manera no 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 lo es ese un anime que pudo haber sido genial si lo cortaban pero estoy hablando de nivel épico si lo cortaban donde debía en vez de seguirla para hacer más plata o lo que sea a ver si alguno se lo saca Bleach no no como a Bleach definitivamente Bleach pero a Bleach lo cortaron Bleach lo cortó porque no lo veía nadie no Dragon Ball cuando termina la saga de Freezer no es actual es nuevo o sea actual de los últimos dos o tres años oh oh heavy no es un anime que fue genial y lo tenía que haber cortado donde tendría que haberlo cortado y no seguirlo dale Wally vos sacás de acá cual te digo no si ya me estás tirando cualquier cosa Breaking Bad Breaking Bad en la quinta temporada los Osos Rombies que tienen la pasada no Supernatural en la quinta temporada Subo el Arto Online papá ah es jugar Arto Online es verdad no lo terminé por eso no lo mencioné si terminaba donde tenía que haber terminado en la primera temporada era genial era fantástico pocos episodios buena historia te dejaba con ganas de más pero estaba bien muy mal desarrollado muy mal desarrollado después la siguieron mal 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 todo mal todo mal es más es odiadísima ahora Sao incluso hay una serie que es la misma historia prácticamente con el mismo concepto que es Overlord y tiene dos temporadas y es buenísima si es lo que todo lo que no hicieron bien con Sword Art Online lo hicieron bien con Overlord como le robaron a Hack esos dos ¿no? un toque también punto punto Hack tipo la pionera a ver los nombres están tirando aparte juega a boca ahora si estoy esperando el partido último subtema es la influencia que ha tenido en un inicio en la animación occidental lo que dije al principio del programa hacia el anime hacia la animación japonesa pero es un es un ida y vuelta esta ahora la influencia del anime sobre la animación occidental por ejemplo Avatar Avatar muchos piensan que es un anime y no es un cartoon exacto un cartoon y encima yendo más lejos ¿no? porque Avatar está bien animado pero creo que llegaron al pico de animación con la primera temporada de Legend of Korra la primera temporada de Legend of Korra está animada pero re zarpada re 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 zarpada y eso está re bueno porque o sea mirá como es la historia ¿no? que pasaron los yankees de pedirle a los japoneses ¿sí? que les hagan los openings recordemos Thundercats Silverhawks y demás son todos chicos los openings estaban buenísimos porque hacían los japoneses y después veías el dibujo y decías che ¿qué pasó con toda la fantasía del opening? te la dejo y hoy llegaron a un nivel en donde ya sacan sus propias series que están muy bien animadas mirá todo el universo animado de DC tipo que sería mucho más exitoso DC a nivel cine que si pusiese sus películas animadas en el cine que las películas live action porque están todas buenas creo que la única que no me gustó acá ya me estoy yendo un poco el anime pero bueno vale este de las de DC fue killing joke por toda la frula porque no daba para hacer una peli porque te quedó una peli de media hora pero después el resto está buena la última que salió de Batman que es la historia de Batman pero en la época victoriana con el sí la de Ghost of the Gods sí Ghost of the Gods si está basada en un cómic y está re buena está muy buena y ahora y lo loco es que ahora se da la cruza ¿no? porque se va a dar la cruza de los dos universos que en Batman Ninja es verdad ¿es anime? es anime sí todo esto esperado por el anime digamos sí claro Batman Ninja si es un samurái porque es Batman y es un ninja claro porque es Batman si quiere llamarse payaso o sea pero fíjate que el nombre tipo vos decís Batman Samurái no no vende ahora Batman Ninja uff Batman Shogun no Shogun tampoco Shogun Batman Shogun Shogun es él ayer hablábamos es un samurái de alto rango sí pero Batman Ninja vende Batman y hablan en japonés eso es increíble así que sí es como que el Yankee como que aprendió la animación Yankee como que me parece que aprendieron un montón de cosas y dijeron che esto re va y dejaron de darle o sea porque antes me parece que lo hacían más como un una razón una razón como para vender merchandising que para contar una historia y ahora me parece que de a poco están como como revirtiendo la movida Avatar si no la vieron tipo veanla porque es increíble está buenísima tiene un par de rellenitos no ahí en el medio o si cosas que no que no que no ayudan a la historia pero pero en líneas generales está muy muy buena incluso aparte de de la influencia de animación puramente americana con con tintes de anime casi parece anime o sea mucho comienzo del tap porque que Avatar es un anime y no lo es pero por ejemplo también la mixtura total la encuentro en la reedición de Devilman si que es la historia original resumida en poco más poco más de 10 episodios pero la animación tiene bastante de cartoon tiene mucho si si es una mezcla media rara hay una claro es como la conjunción de es una igual es una producción de Netflix creada en Japón o sea como que más mixto no puede ser si pero me parece a lo mejor fue también en medio a propósito como para atraer a más público no decir che mirá lo veo y no sé si estoy viendo anime o algo americano y se me hace que que todo esto o sea es a partir de la masificación un poco ¿no? del anime y de de un estilo de animación menos japonesa de cosas japonesas para la redundancia como lo que hace el estudio Ghibli con las películas si vos ves una peli del estudio Ghibli no tiene los ¿cómo se llama esto? no tiene los shates del anime con los gigantescos y la pregunta de la repregunta y y personas descargando que tienen historias como más profundas los diseños son como más más a mí a mí no me gustó por ejemplo me chocó eso Chihiro Chihiro no me gustó y no me gustó el diseño de Chihiro tampoco si no sé es la es el antinatural si está bien perdón igual Chihiro fue una de las pocas películas de anime bueno no una de las pocas pero sí premios a mejor película extranjera sí eso es cierto aparte con un tema recontra profundo que capaz que a muchos se les escapa que es la prostitución infantil exacto me gustó mucho que fuera un dibujito chino esto tocó un tema muy sensible y te vas volado pero Ghibli siempre fue medio así de 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 mascarar las historias super picantes con con diseños así más amigables y que esto que el otro siempre tiene como un mensaje un poco más más profundo ¿no? y aparte y otro que esto esto es producción totalmente japonesa es un anime propio dicho pero tiene eh tan tanto del de norteamericano tan occidental incluso pegó mucho eh porque tiene si bien humor muy japonés muy típico eh Beyblade Beyblade no Beyblade es verdad es Beyblade Medabot eh no de volví al otro tema actual que es este One Punch sabía que venía One Punch Man ay que hermoso que One Punch es hermoso pero aparte es como es japonés pero tiene tanto humor el humor ácido de la serie norteamericana es una sitcom es una sitcom exacto voy a decirte un comentario polémico a mi no me pareció la obra maestra que todo el mundo piensa que es que hay anoche que hay anoche chapate el eva 01 no tengo problema pero para mi no me pareció la obra maestra que todo el mundo me dijo que era simple sinceramente prefiero lo que es Mob Psycho 100 que salió al mismo tiempo que One Punch Man y no tuvo tanta relevancia por el éxito que tuvo One Punch Man está para verlo igual voy a ver Mob Psycho y después voy a dar mi tu veredicto mi veredicto pero One Punch es excelsa aparte parte parte de otro de otro lado completamente distinto al que suelen partir los shonen que van el héroe en la búsqueda de más y más poder esto va al revés y lo gracioso es que está muy bien contado porque ya el nivel de exageración no te sorprende porque en todos los capítulos el chabón va teniendo un rival cada vez más exagerado es lo mismo que dijimos antes está en gustos está bien yo tampoco la considero lo grande que fue para los demás para mí fue una serie que la disfruté me divertí pero hasta ahí no estoy esperando ansiosa a que salga una segunda temporada exactamente en eso estoy con Wally igual sí andá a ver Candy Candy dale no no Candy Candy no pero otras cosas pero vos querés que llore Soul Liter anda dale no tampoco la crítica a Soul Liter tengo otras para recomendarte que no son esas recomendame One Piece no no a ti que montó el capítulo no enche la bolsa no 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 yo no dije One Piece este anime que voy a decir es es igual a Macri la puta madre que te parió y la concha a tu madre es lo que nos une a ver Boku no Hero Academia el mejor del mundo olvídate el mejor Shonen actual no bueno One Piece es el mejor Shonen actual no lo mejor del mundo de la vida mundial no 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 One Piece es el mejor Shonen actual pero Boku no Hero está por sacarle si Boku no Hero sigue con esta calidad que tiene ahora capaz a One Piece le logre ganar en la actualidad One Piece va a seguir siendo el mejor Shonen histórico pero Boku no Hero viene muy bien de los anime que viene en misión y que están saliendo de los que yo vi Boku no Hero es el único que está al nivel de Shingeki Boku no Hero bueno cortecito cortecito se escuchó se escuchó haceme un parate haceme un parate haceme un parate igual porque el éxito que tiene Shingeki no Kyojin es demasiado grande al lado del que tiene Boku no Hero porque llegó a ojos de gente que no miraba anime por lo grande que fue Shingeki es como es increíble es Ata con Titan total no Kyojin Ata con Titan tipo para ir redondeando ¿no? no, no, no no vamos a redondear nada esto va a ser 6 episodios más va a ser esto como un anime con feelers y todo va a tener feelers para redondear un poco me quedo con va en gustos hay para todos o sea el anime es lo mejor que le puede pasar a una persona el mensaje es ese tipo si nunca viste un anime tipo de los que nombramos agarrate un par y miralo porque está buenísimo sin miedo y publicá y pone foto y pone ni le vuelve a este anime favorito le pasa que si sea Dragon Ball pues como que Dragon Ball no yo creo que deberíamos dejar de lado lo que nos tira más que nada porque lo vemos desde chico no One Punch Man One Punch Man es no me mata es tu favorito 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 Tato cual es tu anime favorito Tato Neon Genesis Angelion muy bien está bien Nico yo no sé no puedo elegir uno favorito pero de lo actual de lo actual que vi estoy de lo actual lo que vi estoy entre Fairy Tail que me hizo verlo Wally que me encantó o Tengue en Topa de ahí no sale Wally a mí también me cuesta decidirlo uno así pero si no tengo que pensar en la infancia el que más me llegó fue Fairy Tail y otro de los que más me gusta es Hildy Crone nadie dijo cabo de vivo yo lo tengo que matar a todos lo tengo que poner en una picadora de carne en un pancho por cucalacha que nos va a tirar lo vi hace poco y también es calato en Topa ahora la recomendación del bolillo el bolillo la cucaracha tiene delay Death Note no 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 Wally se inojo no se inojo se inojo entre una piedra y Death Note que a la piedra no la arruinan tanto como a Death Note bueno vamos a cerrar esto con un minijuego horrible no eso no lo dice Netflix horrible hay chance y Full Metal Alchemist tampoco la miren por favor para mí el mejor y no envejece Akira todos es Hunter x Hunter o sea si me pongo a analizar realmente los porqués Hunter x Hunter es el que está más arriba de todos por un montón de motivos me siento mal por no ponerlo el remaster lo hizo que tenga una animación mucho mejor la historia el tema de cómo te mete la amistad los sentimientos la rivalidad los personajes que aún no conocemos el poder que tiene cada uno es como o sea y sigue todavía falta animar un montón tiene una historia muy buena personajes muy buenos es como excelente por donde lo mires no sé me rompieron el corazón nadie dijo que vivo la verdad no lo dije cuando nombraste Locomotion hoy muy decepcionado no pero en sus animes favoritos pensé que iba a ganar al toque si le pasa que igual dijiste a Kira y después dije a Kira me fui a a Kira a la primera división yo prefiero los ojos así que es difícil para mí decir los animes ¿cómo? yo prefiero los ojos o sea y anime romántico me gusta más tiene situaciones más graciosas pero Kogigov tiene romance también Kogigov tiene todo sí tiene todo pero al lado de los animes de hoy es muy sin deber Kogigov está indignado está más indignado por los animes que no hay como a boca no nos da el tiempo para meter todo lo que tenemos que decir y todo lo que nos puede llegar a gustar vamos a terminar con el minijuego ¿qué minijuego? ah bueno sabías esto va a ser un juego van a ver un marcador y todo Wally va a tirar una palabra en japonés por lo general son de las más conocidas no te va a encajar tipo algo re japonés que no sepa del anime obviamente las frases que se dicen más en anime nosotros vamos a decir cada uno su versión de lo que puede significar y luego al final ella va a decir quién tuvo razón o quién tuvo más cerca o quién le pegó ¿es por turnos esto? no no ella va a decir claro ella va a decir y el orden va a ser Nico Tato como en el Discord voy a estar yo Paul y Hernán puede tirar ahí a más y menos yo prefiero quedarme último no es por perderme la parte pero para ganar todo el día con Wally muchas me las aprendí así que prefiero quedar al final directamente Nico no juega igual igual busqué palabras que Nico no las tuviera tan dale Wally dispará voy a empezar con algo fácil gámbate vamos si la sabés no participa ok listo no participo es echar porras no participa Nico gámbate suena como a como algo como que como que lo decís medio enojada no no man es como que le das ánimos a alguien tipo dale campeón hoy te convertís en héroe te hicieron a Prato no va dijeron a Prato antes de entrar al partido es darle ánimos a alguien bueno maestro pero yo lo pasa que lo pienso en rioplatense y es eso es un ánimo ¿entendés? pero enojado y hace otra Wally dale pelotudo así ya es un duelo personal entre Nile y yo claro vamos con otra Sorewa Abunay va la cagada uuuh ahí ahí me cagó ¿Sorewa qué? Sorewa Abunay dale bueno ¿sabes Nico? no no tengo idea a ver tira Sorewa Abunay 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 con B es distinto ¿viste? ya me estabas si ¿viste? no sé vamos a dormir vamos a venir a dormir dale dale buen idea dale buen idea dale 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 sería algo más así sí como la segunda ahí está como la segunda es vamos a dormir no es claramente no Sorewa Abunay el opening de Bublich arranca así no Sorewa basta muchachos dale hay que meterle el dinamismo dale dile vamos arriba no ¿Pol? ¿Pol? ¿Pol yo? ¿Pol yo? Sorewa Abunay es un chabón que está pidiendo un sandwich de bondera con salsa criolla no, malísimo no, no horrible horrible ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Qué es? Anota esto es peligroso significa ah, mirá cómo sabía cómo sabía Tato pero yo lo tiré como diciendo algo re feliz es peligroso y lo dijiste como si fuera una loli así que tengo voz de loli te trapé te trapé no dijimos es verdad no no más después bueno algo algo que sería como parte de un saludo Hashimemashita Hashita ya estoy viendo como que terminó algo una sentencia oh, eso la conozco yo yo también la conozco arigatou shaymashita es como que gracias y ya terminé el diálogo contigo ya gracias ya está toma te lo devuelvo Tato Tato ¿Vos qué decís? Encantado pero está pero nos vimos para mí es mucho gusto conocerte sí, es mucho gusto olvidate es mucho gusto mucho gusto pero me voy no, cuando estás cuando estás presentando chabón no sí, es así voy dos arriba chicos que sepan sí, chabón me pones el editado y veo los puntos a ver no sé yo saqué una a ver que ustedes no sí, vos sí dale, vale tirá otra ¿qué otra? subar allí ¿puedo yo primero? maravilloso bien magnífico no, pero vale no, pero me quedé claro no, pero me quedé no, pero vamos a hacer más datos pero gané pero gané no, no no, porque yo capaz que quería decir capaz que si a mí se me ocurría que en realidad era butifarra en galleta dame la chance de intentarlo dejalo, dejalo ser ¿no se llama fácil que les tire palabras y el que lo adivina gana? a ver sí, ya fuera de mierda jugada la alta a ver por eso con bagua ah, eso es buenas noches buenas tardes buenas tardes hijo de puta me estás robando es más buenas tardes sí bien, Tato ¿te Tato? ¿que está usando el traductor? ¿mochirón? una mochila grande una mochila grande viene de noche dulce no algo de mochirón alguien con la teza oscura no me rindo no, no, no es morcillón por supuesto sería por supuesto sería mochirón ¿qué? ¿quimochi? ¿quimochi? es el ciber el ciber que estaba no, no ¿quimochi? es un chito hermoso o algo por el estilo algo algo cute algo el bicho que le das de comer algo que se siente bien algo que se siente bien es sencillo el bichito que le dabas de comer ahí está mejor sería que como en realidad kimochi hace referencia a los sentimientos kimochi es sentimiento en sí pero según el contexto en el que lo utilices puede significar que bien me siento o que bien se siente puede ser para mí es para mí es más para mí es más ay cómo está también puede ser puede ser así no claro kimochi bueno y quiero a la última a ver si dale por el campeonato mundial del mundo sí claro tan yo vi o me de to a la mierda como 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 tan yo vi o me de to rápido nico caldora muchas gracias no no nico caldora te extraño mucho no no quiero probar una más después no 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 es una más no es una cada una y si no perdemos todo vas a caer fuego gato no 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 a ver ay dios me pasas la sal por favor no 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 yo una más no ya te la perdiste tato sé un buen perdedor que no seas por los puntos pero algo con felicitaciones sí estás robando o me de to felicitaciones está en google déjame ver el celular en google sí el celular tiene google ya está listo es feliz cumpleaños no ¿posta? sí ahí está lo aprendieron que no sabían ¿cómo de vuelta? feliz cumpleaños tan yo vi o me de to tan yo vi o me de to tan yo vi tan yo vi tan yo vi o me de to 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 creo que tato lo aprendió después de tantas veces que lo dicen en el final de evangelio ¿no? o me de to 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 bobo hay uno que hicieron con el chavo que es el final de evangelio que todos lo están aplaudiendo al chavo de nada vos tenés que decir quién ganó para vos esta batalla de los chicos o sea les arrasó tato chicos perdonen pero tato vos está con el google traductor no vale estoy con 5% de batería dale dale es un buen momento para ir cerrando entonces exactamente bien vamos a ir cerrando vamos a esperar que se termine la batería tato y ahí saludamos este es el primer especial de anime obviamente no tiene conclusión de nada porque es hablando a nosotros de anime y cosas que nos gusta y vos los tratando pero si vamos a dar una conclusión mira anime y déjense hinchar la pelota con que oh no es re bobo no mira anime y compártanlo y gritenlo al mundo si Samuel L. Jackson puede decir que le gusta el anime y sobre todo el hentai usted en su casa lo puede hacer y aparte todos los anime que dijimos eran nuestros favoritos seguramente son mejores que la casa de papel boom ah si seguramente boom voy a ver si coloco porque ahora me acordé voy a ver si puedo colocar imágenes y video en esto en el editado y youtube no me lo mata pues donde me pongan ah si no no va entonces voy a ver voy a tantear un que te va a poner eh un que te va a poner un warning ah esta como sería warning en japonés chao la mataste eh no ahí si me estás matando una tercera inventaba inventaba vos inventaba y como te despiderías en japonés tampoco sayonara matané como matané matané nos vemos la entonación es genial y como fue este podcast sugoy 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 no no saiko saiko mejor matané como que sería matané próximo próximo episodio no sabemos que va a ser pero va a haber uno Dragon Ball Super cuando termine el próximo nos vemos chau saluda como tipo besitos chau 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 chau